Ahora linda familia Y desde Huánuco, ahí está la gente linda de Huánuco Ahí está Una de sus hijas de Diego del Perú Una de sus hijas Para la traviesa Ariana desde Huancayo Gracias Ariana, gracias Desde Lima también la familia Vamos Lisbeth con Dori Cántalo A mi casita donde me encuentro Salud, 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 salud Para Flor María Aguirre Domínguez Eso, eso Llegito nos quedan Recordamos el 5 de noviembre Es un gran aniversario en la capital Lima Santa Clara Qué triste noche Es una familia roja Silla nueva Y nos preparamos para este 5 de noviembre el aniversario de nuestro gran amigo Diego del Perú, en la ciudad de Lima ¡Písalo, písalo! ¡Eso, eso! ¡Eso, Alex y Carhuacos! ¡Venete, Juanito! ¡Ahora! ¡Aya! ¡Buena, Alex! ¡Caramba! ¡Que se casa! Mamita Estela, si provocas un infarto es tu culpa Mamita Estela, si provocas un infarto es tu culpa Pensaba que tu chaiquita, tu cañal A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. Eso, eso, eso. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. A donde vayas no podré olvidar, en mi corazón estarás presente. ¡Ay, ay, ay! Ahora que te veo con otro, ahora que te veo con otro. Ahora que te veo con otro minero. Con otro minero, dice. ¡Ojo verde! ¡Labios reventados! ¡Ay, Oscar, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ah, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡ normale! ¡Uh! ¡Ay, Oscar! ¡Uno más! ¡Adiós! Amigos, amigas, amigas, amigas. Amigos, amigas. Amigos, amigas, amigas. Amigos, amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas. Gracias, Curly, gracias, Curly. Amigas, 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 Curly, gracias. Amigas, Curly. Amigas, Curly. ¡Eso! Así es y continuamos en Champa Marta para la familia Medrano. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Porque yo no soy como tú! ¡Porque yo no soy como tú! ¡Adiós! 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 Gracias a ustedes, también por la confianza. ¡Para atrás, para atrás! ¡Chas, chas, chas! ¡Chas, chas, chas! ¡Más atrás! ¡Chas, chas, chas! ¡Ay, ay, ay! ¡Desde la citad más alta del Perú y el mundo! ¡Aguanta como has querido! ¡Aguanta como has pedido! 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 ¡Ya no jala! ¡Ya no sopla! ¡Ni en subida! ¡Ni embajada! ¡Ay, ay, ay! ¡Lampeña, lampeño! ¡Lampeño! ¡Ahora! ¡Lampeño ¡Tambérica! ¡Ay, ay, ay! ¡Resección, resección! ¡Bainando, gozando, bailando! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita mamacita! ¡Otra vuelta! ¡Es así! ¡Es santo! Amén, gloria a Dios Resurras ahora sí por nuestro Diego del Perú ¡Eyip! ¡Más fuerte! ¡Eyip! ¡Eyip! ¡Bravo, bravísimo! Agua bendita que has de correr ¿Por qué me haces beber? ¡Supite, hogar! ¡Eyelasta, eyelasta! ¡Una chayadita! ¡Cuánto hace cuánto! ¡Ahí está! ¡Una chayadita! ¡Una chayadita! ¡Ah, chayadita! ¡Chayadita! ¡Ah, ya la vi a la sedia! Padrino, agradecer, a ver, vamos ahí ¡El agradecimiento, Diego! Bueno, estimados familiares, amigos, amistades, vecinos En primer lugar, quiero agradecerles, a mis padrinos, que han venido desde muy lejos a acompañarme en estos días de festividad Padrino Marco Antonio Quispe, madrina Lisette, saben el cariño, el respeto que los tengo a ustedes Gracias, gracias por acompañarme, madrina linda, padrino, gracias por el cariño, gracias a ustedes, porque han venido desde muy lejos y eso se valora Gracias de todo corazón a toda la familia Lampeña, a mis puneños, gracias Juliaca, gracias a la tienda Tierra del Sur, muchas gracias, padrinos, esto me lo voy a llevar siempre en el corazón Gracias, bravo, bravo, bravísimo La chela, la chela cae del cielo Ay, vida, vida Te pasó, ¿eh? Hemos esperado en el asta, más bien que no han esperado clavadas Ay, 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 muy bien, gracias, gracias, ahí está el cariño Qué bonito cariño Madrina, madrina, algunas palabras pues para Diego, ¿no? en este momento tan bonito Bueno, primeramente buenas tardes, estamos muy felices de aquí, acompañar a Dirito, ¿no? todos familiares, compadres Estamos muy emocionados Qué bonito estar aquí en unas tierras muy lejanas Nunca habíamos pensado llegar hasta aquí Pero estamos muy felices, gracias Han venido de un cerro a otro cerro De un lago a otro lado La diferencia es cuántos metros, cuántos metros ahí Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? Unos 400 metros, nada más de diferencia casi, ¿no? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Eso, Diego! ¡Oh, Dios mío! Desde la ciudad más alta del Perú y el mundo, Cerro de Pasco. Él es Diego, Diego del Perú, en su fiesta patronal, en honor al señor de los filagros. ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! ¡Uno! de cuatro mayordomos. Pero esta vez, gracias aquí a Diego y a su mamita linda, ya lo han cumplido. Yo quisiera que así los retos que están entrando ahora, lo cumplan. Porque es una maestra, es una alegría para Champamata. Hemos estado varios años muy silencios. Pero, esta vez, gracias a Diego y a la vecina, don Rosita. Hemos hecho lo más posible y una fiesta enorme, grande, bonito, tranquilo, sin problemas. Eso es lo que me gusta a mí. Porque si hay problemas siempre, es coordinación entre nosotros. Pero no, hemos visto muy bonito. Y nosotros, la familia Rivera Fabián, les agradece a Diego, a su mamita linda, y a todos los compañeros que hoy día están organizando desde el día 17. También a la banda, a la banda de músicos también. Se viene un cariño especial. Gracias, a ver mi orquesta, con esa viva. La cerveciada a favor del mayordomo Diego del Perú, Diego Pagasín Rivera. Gracias, familia, por los cuatro barriles de cerveza. Ahí está, gracias, gracias, familia. Gracias, familia, por los cuatro barriles de cerveza. Gracias, familia, por los cuatro barriles de cerveza. Gracias, familia, por los cuatro barriles de cerveza. ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡A bailar y a gozar! ¡Desde la lucha tierra de Tarma! ¡Vamos! Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Ahí está, saludos también para la familia Roja Roquita. Vamos a bailar, vamos a bailar. 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 encontré las bonitas visiones y gracias gracias también para verónica maxi vamos a bailar tomándonos vamos para acá vamos para acá con nuestro amigo Silvestre el encargado de la rica comida vamos a bailar y vamos a gozar las bonitas de interditar y la arma también presente ahí está nuestro amigo Silvestre bailando y gozando y gozando también vamos Silvestre ahí está que bonito a bailar y gozando acá festejando ya de un poco un minuto sale la cazuela y el seco de cordero y toda la familia que quiere en el último día se está alegre con esta familia con la Cifibera y el público que ha llegado en estos momentos en Champamarca se dejó contento con el menú que hemos preparado en estos días de fiesta muchas gracias que bonito hay que darle también su refresquito a nuestro amigo Silvestre a veces hay que pedir pero a veces se cierran un poco de costadito de costadito dices se llena claro que si ahí está es que a mi me han llenado de a casita para mi enamorada Luces Parian ahí está nuestro amigo Silvestre que bonito vamos a bailar vamos papi vamos papi vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, papi! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Incrata, paisana! ¡Te paras olvidando de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito recuerdo! ¡A bailar y a gozar! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora, papi! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamá! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡Vamos! ¡Vente de Puno! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Qué lindo! ¡Ahí está la linda gente! ¡Desde Cerro de Pasco a bailar y a gozar! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Salucha, salucha por la lucha! que bonito y seguimos ya que es lincera ahí está la gente linda nos acompaña también toda esta gente linda ahí está ahí está Diego del Perú también pidiendo estos temitas muy buena transmisión Ilich nuestro querido Ilich ahí está ay 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 Rosales Córdoba y dónde está esos likes se lucha Anaís Fernández Sabor, 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 sabor sabor latino eso Juliana ahí nos vamos vamos a vamos a Juanca en 2024 claro que sí continuamos sin disquear el Cayupe ay 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 saludo por que me hacen la luz y dice la madre ay ahí está Jimena, Sandy OEL Saludos, viejito dice Ahí está, ahí está, viejito Ya compartiendo este último día De fiesta con todos Con todos Con todos los que nos acompañan Todas aquellas personas Que aprecian a Diego del Perú Saludos para Paraksha Paraksita Mayor Romero Número 4 Familia Carimpe Ana María Ahí está la familia Linda Montalvo Buenas tardes, padrines Qué bonita, ahí está Illich también Sumándose Ahí a la fiesta Pero vamos a seguir nosotros A bailar y a gozar Cuando te conocí Eras una chica Qué cariñosa Vamos bailando Básano Debo irte a irte a irte Vamos bailando Vamos gozando Para que te hacen tomar Para que te haga tu madre Y se sabe cómo se pone Venga Montalvo Báilalo Gózalo Qué bonito Sala está ahí Vamos bailando Ahí está Vamos a tener mayordoma Guillermo A bailar y a gozar Con los hermanos Luis De Guargo El escáter y caliente Recuerdos No te hables No te hables No te hables Vamos ¡Vamos! Saludos, saludos, saludos Sírvete, hay que demostrar, hay que demostrar a las damas Bueno, en primer lugar un saludo cordial a uno que está haciendo lo posible la transmisión en vivo y directo para Diego de Perú Nosotros queremos agradecer infinitamente a todos mis compadres desde Juano, Cajamarca, Puno De toda la región, centro del país de Huancayo han venido a esa cita Muchos de ustedes también han dejado sus festividades de cumpleaños para pasar con Diego de Perú Y nosotros estamos agradecidos Y nos sentimos felices Y los queremos invitar para el 5 de noviembre en Santa Clara Vamos Eso, eso, eso Pero hay que servir a la cuchillera Vamos, vamos Me siento feliz celebrando mi cumpleaños porque aquí están los hermanos Luís Ahí están Quieren ir desde Lima para celebrar mi cumpleaños Ahora sí, vamos a bailar Ahora sí, vamos a bailar Que me están viendo desde ahorita Solo le digo Salud a la distancia Ay, ay, ay Qué bonito desde Italia Vamos a bailar y comenzando Olimpia Torres Desde Italia Salud a la distancia Eso, 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 eso Toma Chico, toma Chico De pasar por Diego de Perú Salud a la distancia Toma Chico, toma Chico Ay, ay, ay Aquí toma una huancaína Dice Yo tomo, yo tomo de veras Yo chupo, yo chupo de veras Mucho cuidado con las huancaínas Yo soy veneno para los traicioneros Ay, ya está Ella es veneno para los jugadores Ay, ay, ay Así es como tomo una huancaína Ahí está mis amigos Saludos con todos ellos Con toda la gente linda Ya se acabó la cerveza Ahora sí, vamos a descansar Vamos a descansar Qué bonito Ahí está Mami Olimpia Torres Desde Italia nos dice Unos saludos enormes también para ella Flor Gustillos, qué bonito Toda la gente linda Susi, Teresa Ayupe Salud chamami Salud chamami Salud cham con todos ustedes Vamos a seguir bailando y gozando Vamos a seguir bailando y gozando Y nos vamos al rico curso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bailando, gozando, cheliatra Y se me resbala, todo se me resbala Qué bonito, vamos Bailando, gozando, bailando, cheliatra Ahí está toda la gente linda que nos acompaña También al rico almuerzo Para poner fuerzas para seguir cheliatra Vamos, mía, que aquí en torres hablamos A pari, a bailar y a gozar en un picota de tallones Qué bonito Vamos, familia Torres A bailar y a gozar Báilalo, gozalo Ay, ay, qué bonito Una vueltecita, otra vueltecita Ahí está también Antonio Silvestre y sus ayudantes Nos encontramos ya sirviendo el almuerzo Del mayor Romo, Diego Palacín Rivera Que la confianza nos ha dado en nuestra persona Y la gente que ya está sabiendo los minutos Los días que hemos estado De repente hará sido un poquito más delicioso Y gracias a la familia del mayor Romo Están agradecidos por la sazón Por el almuerzo que estamos haciendo Ahí está, qué bonito Vamos a seguir ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el lindo almuerzo? Ahí están las mamitas Ya almorzando también la vitamina C Ahí está mami Ahí está mami Claro Claro que sí Claro que sí El tradicional Trucanacui ¿No? No, Trucanacui Trucanacui Ay, wala Cargó nuestras horas Nuestros sartén Nuestro cuchero Ahí que la boca va a ser Ahí está, qué bonito Ahí está Ahí está Ya con el rico almorcito Buen provecho mami Buen provecho Con el rico almorzo El rico seco El secito Ahí está Con todos ya Reponiendo fuerzas Para seguir con esta linda Igualdad El Trucanacui Y toda la tradición Que se lleva Con toda esta gente linda Buen provecho papi Buen provecho Con el rico secito Ahí está Toda la gente linda Que nos acompaña Vamos a seguir Con todos Para tener Bailar y gozar Reponiendo fuerzas Reponiendo fuerzas Conta la calidad Buen provecho papi Provecho, provecho 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 Con todos Que nos acompañen A esta linda Igualdad Acá también Ya tenemos Con estos Hoy Jordanes El grande El 24 En este rico almorzo Provecho, provecho papi Provecho mami Con el rico Seguido Seguido Ahí está Reponiendo fuerzas Ya Para poder seguir Y seguimos Seguimos Como toda la gente linda Que nos acompaña En este rico almorzo En este rico almorzo Reponiendo fuerzas Con todos Con todos Con toda la gente Que nos acompañen Que nos acompañen Para dar este rico almorzo Para dar este rico almorzo Que bonito Que bonito ¡Esto es el frío no! ¡Esto es el frío! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Pase, pase! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Continuamos con esta gran costumbre! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, papi! ¡Para todos, para todos! ¡Ahí está nuestro maestro de la cocina! ¡A los cocineros que nos han mantenido! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Ahora Rochi! ¡Arriba Tarma! ¡Ahí está! ¡Ahí está para nuestro maestro Rochi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias Diego del Perú, su hermana y su linda madre, por confiarnos en esta vez en Champamarca y cumplir con nosotros a la vez también a las familias que llegaron de lejos, a las familias de Puno, a las familias de Lima, que es mi linda acá, a Pasco. Las asunas, todo bien, ustedes lo dirán, lo han visto, lo han palpado. Gracias Diego del Perú, muchas gracias mamita linda corazón, estaremos confiando de usted, siempre y cuando estamos tranquilos. Y gracias a la linda orquesta, los príncipes, una viva por favor. Gracias. Ahí está, más azúcar. Ahí está el cariño, el cariño para nuestro marzo Rochi. Estoy muy agradecido con esas personas muy importantes, quienes se han encargado de alimentar en estos días de fiesta Champamarca. Por primera vez, lo que nunca se ha hecho en esta tierra, agradecimiento a mis amigos que han cocinado, nos han servido deliciosamente esos potajes. Gracias. Bravo. Este tema es para ustedes. Gracias. Ahí está, qué bonito. Y que bailen, y que bailen. Todo el cariño de parte de Diego para nuestro maestro en la cocina, Rochi. Vamos, bailando, gozando este cariño para nuestros vecinos en estos cuatro días de fiesta. El cariño de Diego del Perú para nuestro cocinado, maestro en la cocina, Rochi, Antonio Silvestre, Sentina, Alcina, Nelly Marciano, Wider Cruz, Celestina Reyes, Bonifacio Calderón. ¡Qué bonito! Vamos a bailar y vamos a gozar con todos nuestros saludantes, nuestro servicio de la cocina y los ricos potajes que nos dieron en estos días de fiesta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! El cariño, el cariño de Diego para todos los que la acompañaron en estos cuatro días de fiesta. ¡Vamos a seguir! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está todo el cariño de Diego! La bandeja de... de víveres para nuestro metro Rochi. ¡Bravo, bravo, bravo! Por el cariño de nuestro querido Diego. con los cocineros, con toda la familia que han acompañado, han aportado... gracias de todo corazón. ¡Gracias, chico! ¡Ahí está! Y nosotros seguimos también... con más cariño... ¡Vamos a bailar con toda la gente linda! ¡Ahí está, ahí están las mamitas también que nos han acompañado estos cuatro días! ¡Pero vamos a bailar, vamos a gozar con toda esta gente linda, con toda la gente linda que nos acompañó, con toda esta gente para poder darles la rica comida, los ricos montajes que nos han brindado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!